Continuamos con las mejores partidas del Malware Champions Tour Finals y este es el tercer día de evento y en este match, el campeón del mundo, el gran maestro noruego Magnus Carlsen, enfrenta al gran maestro acerí Charlyar Mamedyarov, más conocido como el Mame. Magnus viene de ganar sus dos matches previos y el Mame ganó el primer match y perdió el segundo. Prepárate para ver una partida impresionante por parte del ganador. Esta es la primera partida del match y ya ha corrido sangre, pero bueno, antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. ¿Abre el juego Magnus Carlsen con caballo F3? Responde, Charlyar Mamedyarov con D5, G3, G6, alfil G2, alfil G7, D4, caballo F6, enroque, enroque, C4. Con esto se transpone una defensa Grunfeld variante del fianchetto. C6, caballo C3, una jugada inusual. Las blancas están dispuestas a entregar un peón a cambio de ganar el control del centro. Lo habitual de ver por mucho es C por D5, C por D5, caballo C3, caballo E4, caballo E5, caballo C3, B por C3, caballo C6, caballo C6, B por C6, etc. Con juego parejo. Como siempre, esto que no se ha jugado en la partida, te lo muestro para que juntos vayamos aprendiendo más de la teoría de aperturas. Volvamos a la partida, caballo C3, jugada inusual. Entonces las negras juegan D por C4. A ver, las negras se preparan para seguir con B5, cuidando a muerte su peón de ventaja. Sin embargo, como mencioné previamente a Magnus, esto no le importa. Él va por el centro y juega E4. Esto sigue con B5, dama E2, A5, torre D1, con idade D5 abriendo líneas contra la dama rival. Caballo BD7, D5, C por D5, E5. Y con esto se esfuerzan las negras a entregar una pieza a cambio de un tercer peón. Sigue la partida con B4. Y es que quitar el caballo de la amenaza equivaldría a quedar claramente peor. Por ejemplo, si caballo E8, entonces caballo por D5. Puede seguir esto luego con un E6. También ojo con el alfil EG2 respecto a cómo mira vía rayos X a la torre de A8, etc. La posición blanca sería enteramente ventajosa. Regresemos a la partida donde las negras han jugado B4. Sigue esto con E por F6, caballo por F6. Lo dicho, las negras han entregado una pieza, pero a cambio tienen tres peones de más a su haber. Esto sigue con caballo B5, E6, A4, alfil A6, caballo FD4, alfil por B5 quebrándole las patas al caballo, A por B5 estableciendo presión sobre el peón de A5 y, por supuesto, este peón en B5 favorece ideas del tipo caballo C6 en algún momento. Torre E8. Interesante hubiera sido considerar la opción o idea de jugar A4 y, con esa mayoría de peones en el ala de dama, en algún momento las negras podrían buscar crear un peligroso peón pasado. Pero se ha jugado Torre E8 en la partida. Sigue esto con B3, C por B3. Esto para abrir o despejar el ala de dama rival y así buscar avanzar sus peones pasados y conectados en ese lado del tablero. Torre A4. Buena jugada. Quitándose los rayos X del alfil que ha inquietado rival. Sigue esto con caballo D7, caballo por B3 y caballo B6. Error del mame. Esto deja vulnerable al peón A5 y acá se ve cómo es que Magnus calculó mejor que Jacques Rillard. Acá preferible era jugar caballo E5 para caballo C4, es decir, la misma idea de activar el caballo, ¿verdad? Con la salvedad de que el peón en A5 nunca queda desprotegido. Eso era más fino, pero el Acerí ha jugado caballo B6 desprotegiendo al peón de A5. Por lo tanto, el noruego continúa con Torre por A5, Torre por A5, caballo por A5, caballo A4 buscando el doblete a dama y torre. Caballo C6, caballo C3, dama D3, dama B6, torre E1, dama por B5, dama por B5, caballo por B5, alfil por D5. Por supuesto, aprovechando el hecho de la indefensión de la torre negra. Está colgando dicha pieza negra allá en la octava fila. Esto sigue con alfil C3, torre E2, manteniendo por supuesto la amenaza sobre la torre colgante negra allí en E8, rey G7, alfil C4, caballo D6, alfil D3. A ver, alfil B3 también era una jugada correcta, pero alfil D3 ha jugado, sigue la partida con torre C8, caballo A5, E5, rey G2, F5, torre C2. Las blancas controlan perfectamente el avance del peón negro en el ala de dama y con ello el mame ya no tiene chances de contrajuego. Sigue esto con rey F6, caballo B3, G5. A ver, en lugar de esto, torre A8 activando la torre parecía mejor. Pero en la partida, he dicho, se ha jugado G5 y ahora las blancas juegan torre A2. Y ante esto, Charly Armamedyarov abandona la partida, pues la torre blanca es muy activa y recuerda que las blancas poseen pieza de ventaja. Si a todo eso le sumamos que el peón pasado de las negras allí en B4 está totalmente controlado, todo ello entonces lleva a las negras a razonar y concluir que no tiene sentido seguir jugando esto y por ello se rinden. Gran triunfo de Magnus Carlsen, quien ha cometido cero error y cero impresión en esta partida. Ha jugado a nivel máquina. Impresionante. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Vayamos a ver rápidamente cómo van los otros matches de este torneo en esta ronda número 3. Bueno, la que acabamos de ver es apenas la primera partida de esta ronda número 3, de estos matches del tercer día. Y por supuesto no hay resultados determinantes, pero sí podemos repasar rápidamente los resultados parciales. Wesley Soh, medio a medio contra Arjunet y Gaisi. Carlsen, ya vimos, 1-0. Va derrotando a Chakroyar Mamedyarov. Duda derrotando a Giri también por 1-0. Y recordemos que Duda junto a Carlsen son los únicos que han ganado todos los matches y de manera bastante contundente, sin necesidad de ir a desempates. Así que están los dos ahí peleando en la punta. Y finalmente tenemos a Pragnananda que ha derrotado a Lekualim en la primera partida y por tanto el marcador está de manera parcial 1-0 a favor del joven indio. Espero hayas disfrutado esta partida tanto como yo. Y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto invita a otros a conocer otro canal y suscribirse. Por supuesto agradecer a los miembros del canal ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!